Bueno, vamos a llegar, 26 de julio viene con toda su fuerza y nosotros estamos con toda la que tenemos para cumplir con este compromiso de Estado. Todo esto que ven se va a terminar en marzo, excepto la parte de la piscina del centro acuático que hay que llenarla, hay que calibrarla, hay que probar el agua, etc. Pero eso probablemente abril, mayo estaría listo. Hasta ahora estamos manteniendo el presupuesto global, el presupuesto global son aproximadamente 4.300 millones de soles. Estamos haciendo todos los esfuerzos para mantenernos dentro del presupuesto que nos asignó hace más de dos años. Como ustedes comprenderán, es un esfuerzo bastante titánico. La infraestructura todo es Made in Perú, o algunas piezas importan obviamente, pero todos los juegos van a ser en el Perú, o sea, toda la parte deportiva se hará acá. Contamos con el asesoramiento del gobierno británico a través de un acuerdo de gobierno para que ellos nos ayuden en la gestión de los juegos y la licitación de los proyectos más importantes. Lo que se ha hecho en Videna, la parte que se terminó en el 2014, cumple con todos los estándares internacionales. Y, por ejemplo, se está haciendo el centro acuático. Las piscinas son de acero inoxidable, son portátiles, se vienen y se instalan. Y son piscinas certificadas por la internacional. Y la pista de atletismo, por ejemplo, aquí en esta pista de atletismo, por ejemplo, Usain Bolt en su mejor momento no iba a poder batir el récord mundial por el factor viento en contra y lo deteriorado que estaba la pista. Ahora se han tomado las precauciones para bloquear la entrada del viento sur, después de un análisis por especialistas que se remontaron a 40 años de historia de los vientos en Lima. Y para mitigar ese impacto, se ha sacado una licitación y quien ha ganado es una empresa. La misma pista que va a estar en las Olimpiadas de Tokio es la que vamos a tener nosotros aquí en Videna. O sea, podríamos hacer campeonatos de talla mundial de atletismo y de natación sin ningún problema. Está entregando con una especie de plan de negocios al IPD para que se busque un mecanismo de generar ingresos. Y la idea es que esto sea abierto como clubes y que la gente pague un pequeño fee por venir a utilizar los recintos deportivos. Y ya hemos tenido una reunión con el alcalde de Lima, el gobernador regional de Lima y el gobernador regional del Callao. Y los alcaldes de las zonas donde están los juegos. Para coordinar y ver todos los mecanismos de cooperación que se pueden tener para que los juegos sean... O sea, la gente, los accesos, la seguridad, que la gente se ponga en modo juego. Que se calcula que aproximadamente medio millón de empleos, directos e indirectos, se están creando a lo largo de... desde que se empezó los juegos. Entonces es un pacto que además, además del dinero que se está usando para la infraestructura, es el dinero que se está utilizando en las vías de comunicación. Va a ser la gran oportunidad de mostrar el gran acervo cultural de los peruanos. Entonces eso creo que va a ser una de las cosas más importantes y mostrar nuestro país ante 400 millones de personas que nos van a ver. ¡Gracias!